Música Ay papi que no puedo caminar más, me tienes caminando hace 27 cuadras Ay Dios mío, tengo los pies reventados Los pies reventados nada, lo que quiero es demostrarte que estás haciendo ejercicio por gusto Gastando tiempo y dinero por gusto Mira como tú estás, ya tú estás ejercitada, tienes hasta peste a grajo Camina que estás igualita que cuando tú llegas a casa Mira tú lo que eres un tacán, yo que no querías pagar aquí el dinero de parqueo Pues yo no sabía que Michael Matthews tenía el parqueo gratis Camina que te quedan 6 metros, dale, dale Mi vieja, no tengo los pies Dale que te voy a hacer todo lo que tú quieres Muy buenos días, bienvenido a Michael Matthews Surgery ¿Cómo podemos ayudarlos? Hola buenos días, bueno nosotros somos clientes fijos de aquí de Michael Matthews Surgery Ya hemos venido como 3 veces, ¿verdad? Y las 2 anteriores se han hecho acerditos bonitos, han quedado bien pero de puertas para afuera Yo lo que quiero es ahora que me la arreglen de puertas para adentro, ¿me entiendes tú? Porque todo el mundo la ve linda, pero yo no la veo linda Los defecticos, quien se los tiene que meter soy yo Ahí donde tú la ves flaquita, a esa mujer le crece pelo en los sobacos más rápido que una mate calabaza para que lo sepa Y abajo lo que tiene es una bola de estambre, pero ustedes chapeen, chapeen bastante y déjenmelo bonito Porque ahora se está usando tener eso bonito, una cosita así, bien bonito Ese problema del pelo le viene por la parte de la madre, que era muy pelúa Imagínate tú que a mi suegra le decían el mamú de Tahuasco A esa vieja le empezaba el pipi de aquí abajo de las tetas, era lo más grande de la vida Mi vida, pero ¿por qué tú hablas así de mi mamá? Porque es así, la vieja estaba en candela, estaba prendida siempre Otra cosa que quiero que me arregle es lo de las estrías Pero eso sí, quiero una buena obra de construcción que está llenita de zanja Imagínate tú que del ombligo a lo que tú sabes, hay por lo menos 15 prejuicios Y en camurlo tres rotondas Otra cosa, otra cosa que quiero que me le hagan es que me le quiten una mancha que tiene la narga izquierda No mi vida, la mancha no, eso es una cosa familiar, toda mi familia lo tiene Lo de la mancha sí, lo de la mancha sí, que tú en cuera pareces una perra sata Lo de la mancha sí, y además yo estoy seguro que esta gente no me van a cobrar Eso va a ser por la casa, hazme caso a mí Otra cosa que quiero por favor señorita es que me le quiten la barriga Tú la ves flaquita, en cuera parece una soga con un nudo Quítamele la barriguita, se pasa la vida gastando un ejercicio en bajar la barriguita y no me baja nada Lo único que baja es la cuenta corriente del banco mío Quítamele la barriga y guárdame la grasa, que uno nunca sabe La grasita tú me la guardas que yo la paso a recoger Bueno mi niña, teniendo en cuenta estos tres procedimientos que yo quiero hacerle a mi mujercita ¿Cómo me va a salir la cosa? Bueno, espérate, espérate, antes que me conteste, antes que me conteste Mira lo que le he traído Mira este vinito, un flan de huevo en polvo Y estos detallitos que ha hecho mi esposa, que son como unos ajustadorcitos Hechos con pelo cochino, esto no es estambre normal Esto es pelo cochino, esto vale dinero Esto es para usted, señorita Ay, muchísimas gracias No, 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 es que esto es para usted, para el pediatra de los niños y para el viejo que me cura los pies Yo voy a hacer una rifa y ya lo que le toque a usted, a lo mejor le va a ir, tiene la suerte y le toca lo del ajustador con pelo cochino Bueno, en definitiva, ¿cómo se me va quedando los tres procedimientos para pagarle? Que lo que quiero es pagarle Bueno, la lipo con marcación de abdomen El camuflaje de estrías Y la depilación para quitarle los pelitos Aproximadamente 8 mil dólares Déjame la pelúa Mi vida, pero si tú ahora mismo dijiste que querías dejarme sin pelo, yo quiero ser eso No, 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 el problema es que yo no te he comentado, con permiso, señorita No quiero tener pelo A mí me gustan los pelos, yo lo he pensado mejor, yo pertenezco a otra generación A nosotros las mujeres con pelo nos gusta Pregúntale a cualquier amigo del pre Cómo me gustaban a mí las mujeres con cerquillitos los muslos Eso me gusta, esto es un lío generacional Déjate crecer los pelos, enróllate conmigo, mi vida Además, ahora viene el invierno No vas a tener que gastar en abrigo Ya tú vienes tapá de fábrica, tapá de fábrica ¿Cuánto me sale esto, mi vida? Pero bueno, señor, eso es un poco difícil definirlo así, de esa manera Si no quiera la depilación laser Y va a unir el camuflaje de estrías y la liposucción Serían aproximadamente unos 5 mil dólares Empanizamela ¿Mi vida? ¿Cómo que empanizamela? Empanizá, yo la quiero empanizá Mira, tú sabes lo que yo voy a hacer Yo voy a hacer una mezcla de huevo batido con harina de castilla Y yo con eso yo creo que le puedo tapar los zunkitos No hace falta Mi vida, no, porque cuando yo me baño Todo eso que se moje se va a caer No se va a caer, no se va a caer Porque yo a la mezcla lo que hago es agregarle cemento de cola con miento de pulga Y ya después si tú subes a la azotea y me coges un poco el sol, dos horas Ya entonces eso fija Mi vida, pero ni pelo, ni estrías Por lo menos la liposucción Yo quiero tener un abdomen definido, mi amor Déjame negociar, Imaray, déjame negociar Mi vida, una preguntita El lapicito ese, ¿ustedes lo venden? No, no, ese lapic no está a la venta Ah, entonces lo regalan Ven acá Mira esto Esto si es un abdomen definido Con CIPA incluido Y que me costó Nada, nada Pero señor, ¿qué es eso? Eso se le va a caer en unos días Y con nuestros cirujanos plásticos Va a lograr que esa marcación abdominal sea permanente Además tenemos acá No solo los mejores cirujanos Y la mayor seguridad para su salud Sino además financiamiento Y todo va a salir súper económico ¿Sabes qué? Tienes razón Esta es la mejor clínica de toda la Florida Ya lo dice Susana Pérez Lo que pasa es que uno tiene que tratar ¿Me entiendes? De ahorrarse sus kilitos Pero nos quedamos aquí Oye, una cosa Perdóname ¿Nos podemos hacer otra fotito? Es que la otra se me echó a perder Y yo quiero imprimir esa foto Para que haya de cumpleaños de mami Que ahora se está haciendo ¿Sí? Dale